¡Suscríbete! 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 Estás aquí, hija mía, parte eterna de mi corazón. Un corazón que late fuerte y con ansiedad. Un corazón amado que ha venido hasta este altar para ser desposado. Con fortaleza, con humildad. Has nacido, has llegado a la vida que te ha dado nuestro Señor, el Creador de los hombres. Habrás de ser la mejor mujer para tu marido. Buena, sutil y amorosa, como un capullo de rosa. Ve pues, oye y entiende. Este es el tiempo oportuno. Este es el buen tiempo. Eres ahora una esmeralda y es un zafilo tu corazón. Íntegro está aún. Nada lo cambia. Puro está. Nada lo tuerce. Entero está. Bien logrado. Y nada tiene que lo contamina. Y estamos vivos aún tus padres. Nosotros que hemos tenido tan grande estimación para ti. Y que somos medios para que el mundo perdure. Hoy te entrego a este buen hombre puro. Trabajador que ha de honrarte y nunca faltarte. Hoy te doy mi bendición en alboroso. Manténla viva en las entrañas de este hermoso rebozo. Acepta esta corona en señal de bondad. Porta tu sombrero, tu machete y tu morral, signos de tu virilidad. Deberás hacer vida sin penar, haciendo uso del bordado y de lo precioso del telar. Pon todo tu cariño en la molienda y prepara el buen comer en el metáforo. Al final del día, enjuaga tus manos con amor y tu destino en un fino paleacate. Debo ahora cumplir con mi deber. Una parte de mi vida es ahora una mujer. Bien habida y bien nacida, obra maestra es. Mi hija y este buen hombre, vida han de hacer en el matrimonio sagrado y con la bendición del alabado. Con su mano divina y toda buena acción, sea pues este un gran día, te doy mi corazón. Hija mía, te regalo mi corazón. Te dejo en manos limpias, llenas de ilusión. Sean bendecidos siempre, yo les doy mi bendición. Os Animo ¡Gracias! 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 Mi galla ya nos camina pero como pudilaré, mejor como pudilaré, mi galla ya nos camina, mi galla ya nos camina. Mejor lo jubilaré, mejor lo jubilaré Mi gallo ya no camina, no se le vuelve rutina Lo que ahorita les diré, se les sube la gallina Nomás para que lo pasen El gallo de mi vecina, hace días emborrachó El gallo de mi vecina, hace días emborrachó El gallo de mi vecina, hace días emborrachó Y que se iba a la cantina, la que le rosa le dio Cuando brinco la gallina, la de los huevos soñó Bienvenidos sean todos al tradicional concurso de Guapango, estilo y gallez Recibamos a las paredes finalistas ¡Huecutria de Reyes! Tulacero de Bravo Pachuca la Bella y Losa Jacala Pisa Flores San Felipe Orizatlán Jalcocana Y Leperuacán Arriba y Leperuacán Arriba y Leperuacán Y Leperuacán Jalcocana Y Leperuacán Desde el albor de la sierra Y en mi mejor glaciado Y en mi mejor glaciado Te traigo un nuevo cantar En toda esa hermosa tierra Y la gente de la fila Y lanzando se de ronquedas Para bailar el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!